El día de ayer la DC Fandom nos sorprendió con muchos avances de muchas películas y series que tiene preparado DC y todavía queda una fecha para disfrutar de este evento. Pero si tú te perdiste muchas de las cosas que pasaron ayer, yo aquí te lo resumo, espero, en menos de 5 minutos. DC Fandom se centró principalmente en dar las noticias de sus películas en el universo expandido que están preparando. O bueno, que están desarrollando. Pero hubo noticias fuera de en esta fecha que también son bastante relevantes. La primera noticia es el videojuego de Batman que contará la historia de los caballeros de Gótica. Es una historia que nos contará cómo fue que Batman muere en un accidente provocado. Y ahora los defensores principales de la ciudad tienen que ser Nightwing, Red Hood, Batgirl y Robin. Estos personajes que no han tenido tanta relevancia en otras historias o películas o videojuegos. En esta ocasión ellos son los principales personajes, así que pues con ellos vas a disfrutar de este nuevo videojuego. Otro de los videojuegos confirmados es The Suicide Squad Kill the Justice League. Es otra historia donde vemos al escuadrón suicida, que en esta ocasión vemos a Deadshot, a Harley Quinn, a Capitán Boomerang y a King Shark. Pero en esta ocasión tienen que enfrentarse a una versión malvada de Superman. Que no está muy definido si es bizarro o es Superman malo tal cual. Pero la verdad es que esta entrega se ve bastante interesante, se ve bastante creativa. Y pues ojalá llegue antes de lo esperado, ya que como vimos en este DC Fandom nos avisaron que iba a llegar en 2022. Así que falta mucho tiempo para que llegue a este videojuego y ojalá adelante en su fecha de estrema. Por parte de DC Series vimos en el panel de Titans, que para esta tercera temporada tendremos de villano principal al espantapájaros. Se confirma la presencia de Batgirl. Y se confirma que Robin de Jason Todd cambiará de apariencia y se volverá Red Hood. Un cambio bastante interesante, así que probablemente si esta serie se alarga más. Yo creo que esta serie pinta para ser una de las mejores series que ha tenido DC fuera del universo de CW. Y de lleno con las películas, el día comenzó con el panel de Wonder Woman. En este panel se nos mostró una primera plática de respuestas y preguntas. De la directora, de Gal Gadot y de los personajes involucrados principalmente. Hubo una aparición especial de Linda Carter, que es la primera mujer maravilla en películas. Además de que tuvimos el tráiler oficial de la película, que será lanzada aproximadamente en octubre si las cosas van bien todavía. Este tráiler nos reveló la transformación de la villana principal que será Cheetah. Y un vistazo a cómo se va a ver Gal Gadot en el traje dorado en acción. Yo creo que sin duda esta película quizá es bastante esperada. Y con este tráiler aumentó el hype de muchos de los fans. Por otro lado tuvimos el panel de The Flash. Un panel bastante corto que la verdad se esperaba poco de él. Hasta que se confirmó hace unos días que Ben Affleck regresaría en su papel de Batman. Y en este panel se nos presentaron solamente imágenes de lo que va a ser el nuevo traje de Flash. Un traje que va a ser diseñado por Bruce Wayne. Además de un arte conceptual donde vemos a un Batman con Flash. Pero como sabemos este panel fue grabado muchos días antes de la confirmación de Ben Affleck. Así que probablemente esta arte conceptual es de Flash de Sarah Miller con el Batman de Michael Keaton. La verdad esta película ya se confirmó que va a ser basada en Flashpoint. Y está increíble y yo creo que es de las películas más esperadas por todos. Ya que será una gran oportunidad para unir todas sus historias, todos sus universos. Además de expandir y arreglar los errores que han tenido en bastantes películas. El panel que se llevó el día completamente por sorpresa fue The Suicide Squad de James Gunn. Además de que el director confirmara que The Suicide Squad es su agrupación favorita y más divertida. Pobres Guardians de la Galaxia Challenge. James Gunn dijo que en esta película habría más explosiones que en todas las películas de Marvel juntas. Además de que presentó un equipo de casi 20 integrantes del Escuadrón Suicida. Entre ellos por fin veremos aquí Shark, el regreso de Capitán Boomerang, The Rick Flagg, The Harley Quinn. Una película que no se esperaba mucho y la verdad pinta para ser de las mejores que ha tenido DC en su universo expandido. Por otra parte se presentó por fin el tráiler del Snyder Cut. Este corte del director de La Liga de la Justicia que se viene pidiendo desde hace 3 años por fin vio a la luz el tráiler. Y la verdad tiene imágenes increíbles donde vemos escenas nunca antes vistas. Donde veremos personajes que probablemente Zack Snyder tenía pensado lanzar pero después de que tuvo que salir del proyecto no pudo concretar. Los más rumorados y casi confirmados es que saldrá Atom y probablemente salga una pequeña aparición de Supergirl. Ya que vemos esta escena donde Bruce Wayne está viendo un holograma que muchos ya habíamos olvidado pero ese tráiler no lo recordó. Por otra parte otra de las sorpresas fue Black Adam. Además de que no solo confirman el logo oficial de la película, Black Adam lanzó artes conceptuales de lo que será la película en sí. Y se confirmó que saldrán personajes de la Justice Society. Hawkman, Doctor Fate, la verdad esta película pinta bastante bien para ser una de las grandes de DC a la altura de Shazam. Pero yo creo que esta va a tener un tono un poco más oscuro. Pero la verdad se ve bastante, bastante buena. Shazam fue uno de los paneles más graciosos que tuvo todo DC fandom. Pero graciosos no por cómo lo manejaron sino por el hecho de que le insistieron a Zachary Levy, al protagonista, que no dijera nada en absoluto. Y eso se pasó diciendo todo el panel. Le hacían preguntas y no decía que no podía responder a nada. La cosa de esto es que se supone que no puede haber spoilers de una posible aparición de un personaje que se supone que puede ser Superman. No se desmintió nada acerca de una posible trilogía. No se desmintió nada ni se aclaró nada. Solamente se dio el título y el póster de esta película, este primer póster en forma de fanart. Que el título llevará a Shazam, la furia de los dioses. Y para terminar el día de Batman. De Batman. De Matt Reeves. Una película que va a ser protagonizada por Robert Pattinson que la verdad ha generado bastante polémica por el hecho de que este personaje fue protagonista de Crepúsculo. Pero con el tiempo hemos visto que tiene actuaciones bastante buenas, tiene actuaciones serias que logran convencer a todo mundo de que realmente Robert Pattinson es capaz de ser Batman. Y con este trailer, que al saber que la película está grabada en un 25%, una cuarta parte, realmente esta película promete como muy pocas en todo DC. Y lo interesante es que confirmaron que DC tiene un multiverso tal cual. Las películas de Joker ocurren en una parte del multiverso y la trilogía de The Batman ocurre en otra. Así que realmente todas estas películas coexisten en un multiverso y no es como que están lanzando proyectos a lo loco. Y bueno, si te perdiste de todo DC Fandom, este es un pequeño resumen de todo lo que pasó. Si quieres ver los trailers, en la parte de abajo te voy a dejar los links completos para que los vayas a ver. No olvides seguirme en mi Instagram, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.